¿Qué tal amigos? Les saluda Paco Valdés. En esta ocasión el motivo de este video es para agradecer a todos y cada uno de ustedes quienes ven nuestros videos, quienes los comparten, quienes le dan like, pero sobre todo un agradecimiento especial a quienes se han suscrito a este canal llamado Paco Valdés TV. Esto debido a que este proyecto ha llegado a sus primeros 10 mil suscriptores. Quizá a algunos les parezca poco, pero ha sido un camino difícil. Les comparto que en el 2006 iniciamos con este proyecto como una forma de proyectar a aquellos grupos de nuestro agrado de la música grupera inmortal como se le conoce. En ese entonces era muy difícil encontrar este tipo de material aquí en YouTube, así que nos dimos a la tarea de recopilar y comenzar a subir ese material. Eran tiempos distintos donde se requería un equipo un poco más sofisticado para hacer eso. El día de hoy solo basta tener un celular y una computadora y listo. Y editar un video pues ni se diga. Pero en fin, 11 años después en el 2017 a alguien le molestó que nuestro proyecto fuera creciendo y nos reportó con YouTube porque incumplíamos con las políticas de derechos de autor al tener videoclips y música de distintos grupos y en efecto quizá mucho de ese material no era nuestro. Sin embargo la idea original de proyectar a los grupos seguía en pie. Para no hacer el cuento largo pues nos cerraron esa cuenta, ese canal y desde finales de 2017 arrancamos con este proyecto en el cual tratamos de generar contenido de calidad e interés para todos ustedes. Además de lo musical hemos hecho entrevistas a muchos amigos de la música quienes nos han brindado su confianza. Quizá a muchos les parecerán pocos estos logros pero tomando en cuenta que prácticamente lo hemos hecho nosotros solos, tan solo con el apoyo moral de mi familia y algunos amigos cercanos, creo que es pues un motivo grande para celebrar. Sin olvidar a nuestros invitados de las entrevistas de trayectoria y a todos quienes nos han permitido el acceso a algunos eventos. Gracias infinitas a cada suscriptor y esperemos pues que se sigan uniendo más amigos a este proyecto. Su amigo Paco Valdés les dice solamente 10 mil gracias.